¿Cómo sé yo que puedo sufrir un síndrome de burnout del quemado o que ya lo estoy sufriendo? ¿Cómo lo sé? Yo recomiendo con saccariátrica que la persona se centre, primero, esta atención a sí mismo y se centre, como si dijéramos, en tres grupos de síntomas. Primero, a nivel corporal, a nivel físico. ¿Qué estoy sintiendo? Tengo cambios a nivel de... mi estado de apetito, por ejemplo, está cambiando, como más o como menos, no tengo ganas de comer, tengo alteraciones en el sueño, por ejemplo, es que no me cuesta mucho dormir o es que me despierto muy pronto por la mañana, de madrugada ya no soy capaz de conciliar el sueño. O sea, me pasa eso, no puedo dormir, no tengo muchas ganas de comer o como demasiado, me encuentro muy cansada, es una sensación de fatiga, es una sensación física de no poder más, ¿no? Hay gente que incluso si fuma, empieza a fumar excesivamente. O sea, esas sensaciones físicas de agotamiento, de cansancio, las tiene que tener en cuenta. No solo a nivel físico, sino también a nivel emocional, a nivel cognitivo. ¿Qué cambios o qué señales aparecen? Es frecuente, por ejemplo, una sensación muy clara de bloqueo, o sea, de no poder pensar con claridad. De que notas que la atención te falla o que incluso tienes olvidos muy... que antes no te ocurrían, ¿no? Es que se me olvidan las cosas, no me puedo concentrar. Empiezo una tarea, me voy a otra, ¿no? Son esos problemas de atención que están reflejando que estás excesivamente sobrecargada, ¿no? Desbordada por la situación, ¿no? Sentimientos a lo mejor de culpas muy frecuentes, que se sientan culpables por la situación. A veces te juegas esa papelita, ¿no? Encima que tienes esa situación, me siento culpable, ¿no? Por lo que está pasando. Esos son síntomas que no... que son frecuentes y que son... Y que uno tiene que estar... darse cuenta, ¿no? Pero culpable o responsable de qué, ¿no? La baja autoestima, así la sensación de que la vida ya te ha cambiado... Te ha cambiado por completo, ¿no? Has roto tu proyecto de vida, te encuentras con una situación en la que te encuentras mal, te sientes muy frustrada, ¿no? Ese tipo de sentimientos es lo que uno tiene que darse cuenta. Y a nivel, por ejemplo, he dicho... ¿Qué le jupo, no? A nivel físico, a ver qué me está pasando a nivel corporal. A nivel cognitivo, a ver qué está pasando dentro de mi cabeza. Hay culpabilidad, hay irritabilidad. A veces uno se siente muy enfadado por la situación, sobre todo al inicio, ¿no? Porque no comprendo por qué ha tenido que pasar esto y empiezan esos por qué y por qué, ¿no? Esos son síntomas de alarma. Pero también hay otro grupo que es los síntomas a nivel de conducta. ¿Qué está haciendo el cuidado? Es frecuente que dedique... Depende... Yo hablamos de un síndrome, pero... Cada situación, obviamente, es distinta y no tiene por qué llevar para una situación de dependencia, de cuidado de una familia dependiente con llevar a todo esto que yo estoy hablando, ¿no? Pero imagina, a nivel conductual, pues que uno rompe sus relaciones sociales porque tengo que dedicar tanto tiempo a esta persona que yo no tengo tiempo ya, por ejemplo, de salir a tomar un café, de ir a la buquería, de ir a la gimnasia. Entonces, eso se ve con frecuencia. Dejo de hacer actividades que antes me gustaban y me resultaban gratificantes. Por lo tanto, hay un riesgo muy alto de que con el tiempo, poco a poco, la persona se deprima, ¿no? Cuando uno... Claro, eso conlleva también el sentirte cada vez más solo, ¿no? Es que me siento solo, no tengo a nadie. Yo mismo me he encargado poco a poco a los años de romper esas relaciones porque mi cabeza y todo no se centra en el enfermo, se centra en la persona. Esto es algo que es muy progresivo y es muy lento. El síndrome del quemado, del cuidador, no aparece de noche a la mañana, ¿no? Surgen, por ejemplo, cuando uno en casa... Hay más discusiones de lo normal. Supone una familia de mediana edad que viene, que trae a su casa a un anciano, a un enfermo de Alzheimer a cuidar a casa. Eso supone una reorganización de la vida familiar que a veces no es fácil y surgen conflictos, ¿no? Entre el marido, la mujer, el padre, el hijo. Es un producto un poco de la irritabilidad, de la tensión, de todas esas circunstancias, ¿no? Entonces, cuando uno llega a observar todo esto y nota que está renunciando mucho, que está perdiendo gran parte de su independencia, es que no tengo vida, o sea, es que estoy prácticamente dedicada en cuerpo y alma al cuidar a esta persona, uno tiene que pararse y pensar que es probable que estos sean síntomas, o señales de alarma de un señal de desclamado.